a todos nuestros compañeros, amigos de Telpin TV. Les mandamos un beso enorme a todos los chicos, a todos los que hacemos Telpin TV, que lo hacemos con tanto amor y con tantas ganas, así que desde aquí, feliz día. Bueno, te cuento muy brevemente, si me permitís, por qué hoy es el Día del Trabajador de Televisión. ¿Y por qué? Bueno, fue instituida en la Argentina, ya que el mismo día se celebra Santa Clara de Asís. Que es la patrona de la televisión, que fue declarada por el Papa Pío XII el 17 de febrero de 1958. El milagro sucedió una noche de Navidad de 1252, cuando Santa Clara estaba en su lecho de muerte, que lamentó no poder asistir a la misa que se celebraría en la Basílica de San Francisco de Asís en Italia, a la que habían acudido otras religiosas conocidas como las Hermanas Clarisas. Al llegar el Día de la Celebración, las hermanas de Santa Clara, las hermanas de Sangre, quisieron contarle todo lo que habían escuchado en la misa, pero ella dijo que no era necesario, porque había participado de la celebración con una proyección en la pared de su habitación. Después de este milagro, que estamos hablando, como repito, del año 1252, se declaró que el Día de la Muerte de Santa Clara fuera el Día de los Trabajadores de Televisión. Ah, y me encantó, qué linda sorpresa, con todas fotos nuestras. Falta Juan Novo. Sí, bueno, ustedes son, bueno, creo que somos una familia, ¿no? Sí, claro que sí. Les mandamos un beso grande a todos los chicos que hacen tele, que está buenísimo. Sí, falta la foto del director. En cualquier momento nos sacan del aire, te aclaro. La única que tenía del director era con una lata de cerveza abrazada a mí y a Gustavo Villarreal, que estaba con otra lata de cerveza. No me pareció propicia. Me parece muy bien. Entonces le está cuidando la imagen, no se ofenda. Le mando un beso grande a Pedro, Pedro Arioni, que acaba de escribir, y también a Carlos Zárate, que acaban de mandar mensajes diciendo feliz día para toda la gente de Telpin TV. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, rapidito te cuento. Hoy una película, al ser humano le gusta mucho viajar en el tiempo, con la cabeza, ¿no? Sí. Por eso tienen tanto éxito las películas, en donde de alguna manera se viaja o se salta en el tiempo. La película que te voy a recomendar para hoy se llama justamente Cuestión de Tiempo, Un día antes de fin de año, Tim, que es un chico que vive en Cornwall, en Inglaterra, se entera que, como todos los hombres de su familia, va a tener el don de viajar en el pasado o hacia el pasado. ¡Qué linda! Él decide utilizar entonces este poder para cambiar la malísima suerte que tiene con las mujeres, pero luego conocerá a Mary, una chica norteamericana de quien va a enamorarse. Bill Nifey y Rachel McAdams son los protagonistas de esta deliciosa comedia que podremos ver esta noche a las 10 de la noche por TVS 615 en nuestro hotel team. Buenísimo. ¿Tenemos tráiler? Sí, señora. A verlo. A ver. My dear son, this is going to sound strange, but there's this secret that the men in this family can travel in time. Wow. Tim, will you do my back? Stop! Oh, no. Okay, stop. How would I actually go into a dark place? Think of the moment you're going to and you'll find yourself there. Tim, will you do my back? Oh, nice. It's my area. Any first thought? It would be really great if you could help get me a girlfriend. Wow. Massive. I'm Tim. I'm Mary. Mary's my mother's name. I remind you of your mother? I should have thought this through more. I'm Tim. Mary. I love your eyes. And I love the rest of your face too. And I haven't even looked further down. I'm going to go into the bedroom and put on my new pajamas. And then in a minute you can come in and take them off. I'm sure it'll be better next time. My goodness. Well done. Some people make a real mess of it the first time. Amateurs. This is Mary. Good Lord, you're pretty. Oh, no. It's just... I've got a lot of mascara and lipstick on. Let's have a look. Oh, yes. Good. You have to be very careful when you use it. The butterfly effect thing, that's a real recipe for disaster. It's so good to see you. We've never met before. Oh, no. Every day up till yesterday is lost. Just like for everyone else. What are you going to do? I don't know. You have to use it for things that you really think will make your life the way you want it to be. My son. My dad. I hope I see you again. You will. My whole life depends on it. Although it's not as dramatic as it sounds. You can't kill Hitler or shag Helena of Troy, unfortunately. Have we had this conversation before? Me encantó, me encantó. Te mandamos un beso grande por cuestión de tiempo. Te tengo que despedir. Y aprovecho un beso grande para Caro Partierra que también nos está saludando por el día de la tele. Un beso para todos. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Te mandamos un beso grande. Recomendaciones de Debbie Correa para que puedas ver aquí en Telpin TV Smart. Tengo tiempo para pasar el...